Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este webinar hoy. Con mucho gusto les saludo. En nuestros webinars hablamos sobre el tema de e-learning, sobre diferentes proyectos y cómo se puede realizarlos. Mi nombre es Anastasia, yo voy a ser el administrador de este webinar y el tema del que vamos a hablar hoy es cómo se puede cambiar el aprendizaje presencial a la modalidad virtual. Y sobre este tema nos va a contar Ariel Ramos Ortega, el ingeniero en sistemas de la computación. Hola Ariel. Hola a todos, bienvenidos. Como indicó Anastasia, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene mucho audio ahorita, que tiene mucha importancia. Sabemos que el mundo está cambiando bastante y uno de estos aspectos que tanto está cambiando es la virtualidad. Cómo nosotros podemos interactuar específicamente en la parte de la educación al pasarlo a la modalidad en línea. Y para eso, nosotros vamos a ver en este webinar cómo cambiar, cuáles serían los consejos, las recomendaciones para cambiar un curso que existía normalmente en la parte presencial, física, a la parte virtual, a la parte digital. Aquí nosotros entonces podemos notar o podemos notar lo que sería una serie de consejos, ciertas cosas que yo he vivido desde el área de la docencia y para eso les voy a contar un poco antes de mi experiencia. Como me indicaron, mi nombre es Ariel Ramos Ortega, soy ingeniero en sistemas de la computación. Yo estoy en Costa Rica y tengo experiencia más que todo en la parte de docencia enfocada en este tipo de temas, tanto en la modalidad física como en la modalidad virtual. Y esto se ha dado más en el último año, en donde a través de la emergencia mundial por el COVID, nosotros tuvimos que pasarnos a este esquema totalmente. También tengo certificaciones en mejora continua, 6 Sigma Greenbelt, y también en pensamiento lateral por la empresa de Bono Thinking Systems, en donde desarrollamos todo lo que tiene que ver con estrategias de innovación para nosotros poder crear materiales que sean de mayor interés para nuestro público. Bueno, en este caso, nosotros aquí, en este webinar, vamos a ir paso a paso, viene una serie de recomendaciones. Entonces, mi experiencia como docente desde el 2018, donde di mi primer curso en lo que tenía que ver con los temas de programación, bases de datos, ha habido una evolución constante de los materiales, de la forma de dar las clases, pero todo estaba enfocado en el aula. Había que ir, transportarse hasta la universidad, a la institución donde uno estuviera dando clases, planificar el material, pero con la implementación de la modalidad virtual, comenzaron a aparecer ciertos aspectos, ciertos temas de mucho interés, pero también que durante todo el 2020 se fueron desarrollando de tal forma en que uno encontró ciertos puntos de mejora. Ciertas cosas que uno debe tomar en cuenta a la hora de convertir un curso que usted tiene o que normalmente daba en una clase, ahora hablo desde su casa utilizando los medios digitales. Y aquí, yo noté cuatro elementos importantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de esta conversión. El primero es la metodología. El segundo es el diseño. El tercer elemento es la administración del tiempo. Y el cuarto es el seguimiento. Bastante clave a la hora de nosotros poder medir el rendimiento o lo que sería la evaluación de los cursos. Entonces, la primera sería la metodología. Por obvias razones, esta es la metodología virtual. Pero hay muchas formas de dar un curso. Está, por ejemplo, la parte de síncrono o asíncrono. En ciertas ocasiones, si usted es docente o si usted está encargado del área de entrenamiento a nivel corporativo en una empresa o es instructor en otra institución privada, usted tiene dos formas de dar una clase virtual. La parte síncrona, en donde comparte un enlace para que las personas se conecten y puedan interactuar durante un tiempo determinado en la clase, en la sesión, donde verán temas, harán práctica y atenderán dudas. La parte síncrona que permite la autogestión. Es decir, la persona tiene un acceso y lleva el curso en el momento que tenga disponible y de la manera que más lo considere adecuada. Pero también encontramos que dentro de las metodologías de educación, sobre todo aplicando la parte virtual, podemos tener una forma de enseñanza donde apliquemos problema-solución. Es decir, nosotros dejamos o compartimos con los estudiantes, con los participantes, problemas a ser resueltos para que sea mucho más interactivo. No sé si han escuchado, hay una frase que dice que un profesor que lee toda la clase virtual, una diapositiva o una presentación de PowerPoint, no es un profesor, es otro compañero más. Y es algo que hay que evitar. Cuando a usted le dicen, tiene dos horas, tiene una hora o tres para dar esta clase, usted no puede llenarla de tres horas leyendo diapositivas. Tiene que poner a las personas a interactuar de alguna manera en el chat, compartiéndole la pantalla o la práctica que están realizando, porque al final, independientemente del tipo de curso que usted debe, del tipo de capacitación, hay ciertos aspectos como estos que estamos viendo, que se traslapan o que son comunes. Nosotros podemos utilizar gamificación, colaboración dentro de las clases para que las personas se sientan parte de la capacitación del curso. En lo virtual estamos perdiendo esa interacción social que nosotros normalmente teníamos cuando el curso era en físico. Entonces debemos complementar, debemos buscar esos elementos claves en nuestro curso que permitan mantener la atención de las personas y que ellas sientan que las siguientes dos horas o tres horas de clase no solo van a dejar el usuario conectado ahí, en mudo, sin la cámara activada, y se va a ir a hacer otra cosa, sabiendo que va a haber una grabación. No, sino es colaborar, trabajar de tal forma que sea interesante, que dé ganas, que dé gusto para la persona entrar a esta capacitación. Ahora, junto con la parte de la metodología, viene amarrado el diseño. Nosotros, cuando diseñamos un curso, y aquí vienen dos aspectos importantes, el diseño desde el punto de vista de cómo yo voy a estructurar el curso virtual y el diseño en la parte visual, cuáles son los elementos que yo voy a agregar en mi capacitación para que no solo sea texto. ¿A quién no le ha sucedido que entra una presentación que es solo párrafos y párrafos de información y al final se da cuenta que son 100 diapositivas, 150 diapositivas para una clase? Eso no es tener un diseño adecuado dentro del entorno virtual. Entonces, el diseño puede ser trabajado de muchas formas. El diseño involucra aspectos como qué imágenes usted va a utilizar, qué colores va a implementar dentro de esos materiales, cuánto texto. Normalmente no se recomienda utilizar una diapositiva o un contenido por completo de texto. Tienen que haber imágenes que complementen, infografías que resuman el contenido, las ideas principales. El diseño dentro de esto involucra la conversión. Y la conversión, con esto yo quiero hacer referencia a que usted como docente, las personas que antes daban clases de forma presencial, ya tenían materiales que les daban a los estudiantes. Tenían libros, tenían ciertos objetos en la clase con los que podían interactuar, pero ahora en lo virtual es mucho más complejo. Por eso necesitamos un proceso de conversión. En mis clases dentro de la universidad, aquí en Costa Rica, cuando era presencial, como era un aspecto de temas de programación y bases de datos, la interacción era consultando. Tal persona, por ejemplo, Carlos, ¿usted qué opina del siguiente bloque de código? ¿Cómo podemos resolver este problema? Tenían materiales, tenían también recursos complementarios, pero ahora, como todo es virtual, los libros que usted normalmente tenía en físico, ahora debe convertirlos a e-books, que es un formato en el cual la persona tiene más resumido el contenido, tiene muchos más aspectos visuales, imágenes, infografías, y ellos pueden tenerlos en sus dispositivos móviles. Pueden leerlo en una tablet, en un celular, en la computadora. Y también estamos ayudando a la parte del ambiente. Otros docentes tenían lo que eran videos de YouTube. Buscaban un contenido aparte y lo insertaban. Decían, bueno, para complementar esto, pueden ver un video de YouTube. Pero ahora, la recomendación es que si hay algo que le ha interesado mucho a los estudiantes, es que uno haga el tutorial personalizado. Es cierto, en YouTube existen muchos videos para resolver muchos problemas y muchos temas. Pero cuando un docente, cuando una persona encargada de entrenamientos, dedica tiempo a crear un tutorial que está enfocado a sus estudiantes, a su público meta, a los participantes de su curso, ellos van a sentir mucho más la cercanía. Y saben que puntualmente se va a resolver un tema que es propio de la clase. Y lo digo desde el punto de vista de la experiencia, porque ya tengo cinco años también de tener, aparte de mi trabajo como ingeniero en sistemas y en la parte de docencia, un canal de YouTube en donde yo enseño a programar. Y es cierto, hay videos que pueden alcanzar miles de vistas, millones de vistas, pero es mucho mejor en una clase tener algo personalizado, algo hecho para ellos. Y ahorita vamos a ver cómo lograrlo. Si usted tiene muchas presentaciones, que usted las proyectaba en la clase, tiene la posibilidad también de convertirlo a un archivo que se llama SCORM. El SCORM está adaptado y está muy estandarizado a las plataformas que normalmente utilizan las personas o los docentes en ya sea la universidad, un colegio, una empresa, porque ahora hay campus virtuales, hay medios donde se pueden subir estos recursos y las personas los tienen a mano. Nada más lo descargan, lo ven en línea y listo. Hemos resuelto un problema que era, tengo tantos materiales en físico, ¿cómo hago para convertirlos o adaptarlos a mi experiencia como docente? Y esta parte del diseño involucra mucho tiempo, obviamente, en la primera corrida, en la primera iteración, pero en los siguientes ciclos a usted se le va a facilitar, porque lo único que va a tener que hacer son mejoras puntuales. No va a tener que crear nuevamente el e-book, no va a tener que crear nuevamente el SCORM o el video tutorial. Lo más que usted va a hacer es tal vez corregir algún error ortográfico, mover alguna imagen, actualizar algún texto o algo que sea más satinado, más oportuno, pero siempre la primera iteración a la hora de convertir materiales al formato virtual es la que requiere más esfuerzo. A partir de ahí usted va a tener mucha facilidad, porque en los siguientes ciclos va a poder dedicarse al aspecto de la pedagogía, de cómo usted va a impartir esto, cómo va a hablar de este tema, cuál será la mejor forma de crear una práctica, porque ya tiene hecho los materiales prácticamente. Ahora, yo les dije que se puede, que si lo que usted tiene ahorita presencialmente, cómo puede convertirlo. Ahora les voy a mostrar algunas herramientas, algunas formas de lograrlo. Por ejemplo, la parte de evaluación. Cuando era presencial, había un espacio determinado para hacer un examen, un quiz, una prueba corta. Tenía las hojas, usted se las llevaba, las evaluaba, y en algunos casos puntuales, sí se utilizaba la computadora y usted enviaba esto. Yo les quiero mostrar que hay dentro del software de iSprint una forma de lograr crear evaluaciones, que sean interactivas, que sean de mucho valor para los estudiantes o para los participantes de una capacitación corporativa, y usted así puede tener los resultados. Hoy en día, los exámenes, de cierta forma, están pasando de moda. Por eso hay que cambiar un poco la metodología. Si usted va a evaluar, si usted va a hacer un examen, las preguntas, el contenido, la forma en la cual usted va a evaluar la materia, tiene que ser algo que agregue valor. Es decir, preguntas que realmente permitan identificar que la persona, que el estudiante, está aprendiendo. Por ejemplo, en matemática. En matemática es prácticamente práctico, es una fórmula en específica, una forma de resolver un problema, pero cuando son cursos muy teóricos, imaginemos un curso de alguna certificación que se estén preparando para, no sé, una certificación de mejora continua, en calidad, un ISO, algo que les permite evaluar, más que todo, la teoría. Entonces, ahí hay que buscar, obviamente, cuáles preguntas agregan valor. Y en iSprint, si usted quiere elaborar un examen de práctica, un quiz, tenemos el menú en donde creamos las evaluaciones. Ahorita les voy a mostrar un demo, un ejemplo. También podemos grabar nuestros tutoriales. Antes se creía que había que comprar mucho equipo y caro para poder crear tutoriales. Y ahora, con solo grabar la pantalla, uno puede hacer mucho. En iSprint también tenemos la opción de grabar audio, la cámara, la pantalla, y esto nos da valor porque agilizamos el proceso y de una vez tenemos el material que vamos a compartir. Las presentaciones. También están ciertas opciones para mejorar el diseño. El diseño, hace más o menos 2000, del 2012 al 2014, mi primer trabajo fue en una imprenta. y estaba dedicado mucho al área de diseño. Y ahí yo aprendí lo importante que es lo visual. Que lo que uno está mostrando, compartiendo, sea agradable a la vista. Da mucho gusto realmente ver una presentación que aunque tenga poco texto, tenga una buena calidad en las imágenes. Sean infografías que se entienden. Que al final la información que se está mostrando ahí sea realmente lo importante del tema, de la materia que estoy dando. Por ejemplo, ¿qué pasa con cursos? Vamos a ver, yo vi ahí que alguien era profesora o profesor de química. Bueno, eso requiere obviamente el uso, me imagino yo, de materiales, de un laboratorio. Entonces, obviamente, siguiendo los protocolos de salud, se puede asistir al laboratorio. Pero, ¿qué podría hacer yo a la hora de crear contenido virtual que vaya a ser visto desde las casas de mis alumnos? ¿Cómo yo puedo resolver eso? Bien, en este caso, si sus clases eran muy demostrativas, si requerían materiales, usted lo que puede hacer es aterrizarlas. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, ha escuchado un programa que se llamaba Art Attack? Lo que usted tenía en la casa lo podía utilizar para poder lograr un objetivo. ¿No tenía una pintura en específico que usted podía comprar en la tienda? Bueno, tal vez usted tenga esto y lo pueda diluir en este otro material, en este otro líquido, y así usted puede comenzar a interactuar con las personas con lo que tienen en la casa, tomando en cuenta que hay variables como aspectos económicos del lugar donde viven que obviamente afectan este asunto de la virtualidad. Una de las experiencias que me hizo abrir bastante los ojos durante el 2020 fue que habían personas que eran muy buenas en la clase presencial, participaban mucho, pero cuando llegó la virtualidad donde tenían que conectarse, uno se da cuenta que en la casa de ellos no había un buen internet o no tenían las condiciones económicas para tener una computadora y se conectaban al celular y eso obviamente afectó bastante lo que era la calidad de los cursos o lo que es la calidad de la enseñanza. Eso me hizo notar que en aspectos como el diseño, cuánto pesa el material que voy a subir, cómo puede ser accesado, que van a ver haya cambiado bastante. Y aquí en iSpring vamos a hacer entonces una demostración. Les voy a mostrar aquí mi pantalla. Ok, entonces voy a mostrarles un ejemplo de un material pequeño que tengo ahí de un curso de Python, un lenguaje de programación. Cómo podemos utilizar las opciones que vienen en iSpring para poder diseñar un curso que era una presentación de PowerPoint de lo más normal a algo que pueda ser utilizado en línea. Tengo una portada, un pequeño, una diapositiva aquí de teoría, una imagen y vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero grabar la pantalla demostrando algo, por ejemplo, quiero mostrar explicando este código que tengo aquí, algo muy concreto y quiero que esto esté guardado como tutorial dentro de mi clase. Entonces, yo tengo módulo 3 de Python. Todo bien. ¿Qué voy a hacer? En la parte superior, dentro de la pestaña de iSpring Suite 10, tengo las opciones de grabar audio, grabar mi cámara y también puedo grabar la pantalla. Vean esto, voy a grabar pantalla. Aquí lo que va a ocurrir es que me va a salir un asistente en donde voy a dar clic a nueva grabación, esta primera opción de aquí y me va a decir, ok, ¿cuál es el segmento de la pantalla que usted desea grabar? Puede ser todo o puede ser un área en específico. Entonces, voy a abrir aquí mi programa de código y digo, ok, yo solo quiero esto de aquí y puedo incluso agregarme en la esquina dando clic a esta opción y aquí yo aparezco. ¿Ven? Ok, entonces, yo puedo grabar una parte específica de la pantalla, puedo explicar, incluso, me ha servido bastante cuando es teoría. ¿Por qué? Porque si yo tengo un texto que tiene muchos párrafos y es bastante largo, yo puedo tomar ciertos párrafos, mostrarlos aquí y comenzar a explicar, bueno, en esta parte la idea principal es que nosotros tenemos que resolver un problema usando esta metodología o podemos utilizar esta forma para llegar a la solución y me agrego en la esquina en la pantalla. Y así entonces parece una interacción y ya no es una grabación donde solo sale texto. ¿Por qué me ha servido bastante? Porque en mi caso particular el código es esto, es puro texto. Entonces, colocarme en la esquina inferior en las clases me ha ayudado a retener la atención de los estudiantes cuando la clase tiene que ser vista después. Por ejemplo, mucha gente tiene tiempo hasta después del trabajo, en la noche, tal vez tienen otros compromisos y hasta las 11 de la noche van a poder revisar el material. Entonces, este pequeño detalle ayuda bastante. Y ahí ustedes pueden dar iniciar a la grabación, explican lo que necesiten y la detienen. Aquí lo que hace iSprint es guardar lo que usted grabó y lo puede editar. Por ejemplo, algo sencillo aquí para ya poder pasar a lo que es la subida del archivo para que vean cómo se comparte. Ustedes pueden agregar textos, digamos, aquí una explicación. Y le cambien el tamaño nada más para que sea más visible. Y listo. Y ustedes aquí pueden darle play y ya queda el video. ¿Ven? Y así ustedes pueden crear sus propios tutoriales. No tienen que comprar una cámara cara ni nada por el estilo. ¿Qué hago para insertarlo y hacer la publicación? Guardar aquí. Regresamos al curso, a lo que es el material y listo. Ya quedó insertado. Y ustedes pueden ver que también tienen para crear quizzes dentro de los materiales que más adelante les va a estar compartiendo Anastasia. Les voy a enviar un enlace donde les explico cómo crear esa parte de los quizzes. Y pueden agregar muchas más opciones. Cuando ustedes tengan el material listo y digan, ok, esto parece una presentación de PowerPoint, la ventaja con Iceprint es que ustedes lo van a convertir a SCORM, que es un formato bastante estandarizado a nivel global. ¿Cómo? Le vamos a dar clic a publicar. Ok. Sí. Ahorita tengo abierta la página para comenzar ya a ponerle nombre al SCORM. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es colocarle un nombre a mi proyecto, a mi clase. Yo le puse módulo 3, pero siempre denle clic a LMS o Learning Management System. Lo que hará es la conversión y aquí abajo ustedes van a seleccionar SCORM 2004, personalizar y cuarta edición. Igual, yo les pienso compartir un video de cómo hacer la conversión en SCORM para que les quede mucho más claro y en el canal de YouTube, que al final toda esa información del canal y el contacto se los estará compartiendo Anastasia. Mientras tanto, ok, mientras que todo se empate el video, nada más para comentarles, esto del SCORM es el paso final cuando ustedes hayan diseñado todo el curso. Como todos los cursos tienen temas diferentes, usted lo que hace es seleccionar el material que más le conviene, sea un e-book, sea un video, sea este una infografía. Ahí estaba viendo en los comentarios que hay personas que están trabajando con el gobierno, entonces, también hay una parte de la situación que es importante tomar en cuenta a la hora de crear materiales o a la hora de publicar ciertos contenidos. cuando ustedes tienen el material listo para subir dentro del Moodle, lo único que tienen que hacer es buscar el curso como tal, el curso que estén impartiendo en el campus virtual o en la plataforma y aquí ustedes van a agregar el contenido. ¿Cuál será ese contenido? Bueno, como era el módulo 3 voy aquí a añadir un actividad o recurso buscamos Scorn que es lo que vamos a subir y ahora con solo darle doble clic nosotros vamos a ingresar al panel donde decimos ok, esta es la clase 3 y aquí subimos el material. Seleccionamos el archivo está aquí es el módulo 3 que acabamos de exportar desde iSpring y listo eso es todo subimos el archivo y ya con eso nuestro curso tiene el material listo para ser visualizado vamos a verlo aquí y yo puedo verlo ya sea en la computadora o bien voy a activar aquí mi cámara aquí está el curso ya cargando el estudiante puede agregar sus respectivas notas puede darle siguiente tiene una serie de controles que lo hacen mucho más robusto que un powerpoint realmente normalmente hay personas que no se conectan desde la computadora sino también que lo hace desde un dispositivo móvil ok entonces cuando estamos trabajando normalmente con Scorn ya los estudiantes pueden verlo la ventaja que tiene el Scorn es la siguiente puede ser vista de dispositivos móviles por ejemplo aquí en iSpring ustedes pueden previsualizar cómo va a estar el contenido visto desde un celular desde una tablet vamos a ver aquí vean este ejemplo en iSpring está cargando la previsualización y aquí tengo la vista para computadora ahí están dispositivos móviles en diferentes orientaciones y dependiendo del tipo de contenido ustedes ya lo pueden ver automáticamente el Scorn va a detectarlo y se va a ajustar entonces va a aparecer incluso en algunos momentos como una aplicación móvil y eso es bastante bastante útil ahora algo para volver aquí a la presentación la compatibilidad como les había mencionado Moodle Blackboard Canvas y también ahí les dejé el enlace en iSpringSolutions.com slash support.lms ahí ustedes pueden ver todos los medios por los cuales pueden publicar un Scorn desde iSpring ahora el tiempo el tiempo es un dolor de cabeza si no es administrado la manera correcta ¿por qué? porque a pesar de estar en la casa y en algunos momentos uno puede decir bueno es la comodidad del hogar uno puede dar el curso de una manera hay cosas hay malas prácticas o hay diferentes situaciones que pueden hacer que el tiempo no alcance por ejemplo la atención de dudas por ejemplo las consultas reiteradas de algo que tal vez ya se explicó pero es importante apoyar los cursos virtuales con lo que se llama la rúbrica o la evaluación del curso la cual debe ser compartida la primera clase siempre es decir siempre compartan el cronograma el primer día digan cuántas clases son cuánto van a durar dónde nos vamos a conectar y mantengan esa información a la mano ¿en dónde? normalmente en el campus o en el sistema donde las personas se conectan si usan Teams en Teams hay una manera de también agregar archivos importantes en una pestaña y que todo eso sea consultado por la clase o por los participantes pero por experiencia el cronograma cuánto cómo vamos a evaluar el curso cuánto valen las prácticas los exámenes todo tiene que ser mostrado el primer día que no queden dudas porque eso al final imagínense que usted está dando la clase y de una vez pregunta a alguien profe ¿cuánto era que valía esta práctica? profe ¿cuándo es que vamos a entregar el proyecto final? esos pequeños detalles cuando se acumulan pueden llegar a restar mucho tiempo dentro de la clase y ahí es donde viene el siguiente aspecto el siguiente tema de la administración del tiempo ¿cómo dividimos las sesiones? a mí me gusta dar teoría práctica y luego atender dudas pero ¿en cuánto porcentaje o en qué proporción yo puedo dividir estas tres prácticas o estas tres fases dentro de una clase virtual? por experiencia a mí lo que me ha servido es la siguiente proporción teoría 25% del tiempo disponible práctica 50% y la atención de dudas 25% y en el orden lineal de esta forma empezar la clase con la teoría vamos a la práctica donde hay más interacción por eso es que yo le pongo un 50% porque ahí es donde las personas van a poder aplicar un poco de lo que vimos en la primera fase y las dudas las dudas es un por así decirlo aunque esté al final es clave porque yo no puedo gastar tiempo en la práctica resolviendo dudas y no siguiendo la parte lineal del curso porque al final no me va a dar chance de poder mostrar el resultado de la práctica en las dudas normalmente hay dos tipos o dos categorías de dudas que uno atiende están las dudas referentes a la práctica como tal y están las consultas que tienen que ver con cuestiones más como profe vieras que no me abre el programa que estamos utilizando profe vieras que el archivo viene dañado ese tipo de cosas que son más de asistencia técnica por eso es que muchas universidades tienen equipos de TI de tecnología que ayudan a los estudiantes con ese tipo de consultas y usted se dedica a consultarlo referente a su curso a su capacitación eso es lo que yo ofrezco 25 50 25 y aquí vienen entonces unos consejos en la parte teórica enfocarse en temas claves si es un tema muy largo si es un tema con mucha teoría entonces deje lecturas de tarea y las partes importantes lo medular lo que hace que el tema se entienda o que las personas que están participando en el curso puedan comprender ese tema en específico délo en ese lapso de tiempo para las prácticas hay muchas herramientas Kahoot Quizzes pueden utilizar los subgrupos de sesión por ejemplo en Zoom y en Teams que existen los Breakouts que son grupos dentro de grupos normalmente se usan cuando hay proyecto final el uso de STEM que es una invitación que yo les dejo para que lo investiguen que es la parte de utilizar más proyectos que exámenes es increíble la forma en la cual las personas aprenden con cursos en donde se hacen más proyectos de investigación que estar llenando las clases de puros cuises y exámenes se pueden agregar de hecho aún necesitamos hacer ese tipo de evaluaciones pero no consumir casi todo el curso en línea haciendo pruebas y por último la parte de mantener la atención del público y aquí es donde entra donde estamos llegando a la parte de qué tipo de público tenemos cuando ustedes estén trabajando la parte de las dudas nada más el chat por escrito si ustedes quieren atender consultas entonces que la gente lo escriba y si les gusta la interacción de lo que es activar el micrófono y escuchar a las personas que levanten la mano y las dudas de uso de plataforma y casos puntuales al finalizar la sesión normalmente yo asigno unos 10 15 minutos cuando terminé la clase y me quedo con las personas que tienen alguna consulta como profe vieras que estaba tratando de instalar el programa que vamos a utilizar en el curso y me sale este error o no lo puedo instalar o no encuentro el link de descarga ese tipo de cosas hasta el final ahora en la siguiente diapositiva voy a darle clic aquí está el seguimiento y el seguimiento es la parte por así decirlo más humana o más social que debe tener una clase para mí en mi experiencia no es adecuado reunirme en una clase virtual y decirles nos vemos la otra semana es decir van a pasar tal vez ocho días o el tiempo que tenga que pasar y no hay un seguimiento o una comunicación en el medio para ver cómo les está yendo con las tareas con los proyectos e increíblemente a pesar de tener en algunos momentos estudiantes de 40 años 50 años uno a veces encuentra situaciones donde sencillamente no hicieron la tarea o no la entendieron o tenían dudas y nunca se comunicaron o nunca preguntaron el seguimiento es esa parte en donde podemos llegar a interactuar a tener más cercanía a socializar con nuestros estudiantes tenemos un proyecto a nivel corporativo y en la capacitación ocupamos verlo por fases bueno ahí hay una parte de seguimiento tenemos un curso en línea sobre historia entonces podemos dejar proyectos de investigación y nada más hacer una consulta rápida cómo les está yendo esas pequeñas preguntas tal vez le quiten a usted dos o cinco minutos enviándole y respondiendo pero suman suman porque al final la persona siente que el instructor le interesa el trabajo que está haciendo y también lo mantienen enfocado en que hay una tarea que entregar hay un proyecto que realizar y no es que hoy lunes hoy miércoles vamos a tener la clase nos vemos hasta el próximo miércoles ¿qué tipo de personas vamos a tener en los cursos? en la parte virtual tenemos a nivel corporativo lo normal la media el promedio personas que ya tienen experiencia laboral son adultos tienen familias tienen otras responsabilidades los horarios de capacitación normalmente son nocturnos porque en el día trabajan son horarios más cortos ellos hacen la tarea o las prácticas o proyectos en la noche madrugan haciéndolo tenemos jóvenes personas que están probablemente iniciando su carrera laboral están en la universidad también matriculan de noche algunos de día aunque algunos no tienen aún la responsabilidad de una familia normalmente trabajan o usan los fines de semana para hacer sus proyectos o sus tareas y los niños que son las personas que a pesar de estar en casa no tener que trabajar tienen padres que los apoyan en dado caso ellos también tienen responsabilidades y administran de otra manera el tiempo y en algunas ocasiones ocupan bastante ayuda y los padres son los que normalmente dan esa parte de tutoría tienen alguna duda en matemáticas son cuestiones muy puntuales y estos tres tipos de públicos nosotros los vamos a encontrar en la parte virtual aquí en Costa Rica en la parte corporativa yo he dado cursos específicamente a empresas que envían 20 personas 20 empleados de la misma empresa a un solo curso todos se conocen entonces yo puedo dividir de una manera más fácil los proyectos en la parte universitaria personas que hasta ahora se van a conocer que van a estar durante 15 semanas que es lo que dura un cuatrimestre viendo ciertos temas entonces yo les digo ustedes armen los grupos de proyectos les doy esa libertad porque algunos tal vez se conozcan y otros se van conociendo en el camino y luego los niños que es una parte en donde uno dice ok voy a dejar tarea pero también necesito seguimiento con quien con el padre o el tutor hay reuniones donde uno dice ok bueno su hijo ha venido así trabajando nada más quiero comunicarle que le cuesta mucho este tema entonces vamos a buscar alguna manera en la cual lo comprenda más fácilmente entonces saber adaptarse y esto nos lleva al entorno empresarial y al entorno académico en el empresarial podremos encontrar jóvenes y adultos en el académico podremos encontrar los tres tipos de públicos entonces siempre antes cuando esté diseñando su curso pregúntese ¿cuál es mi tipo de público y en qué entorno se maneja? las capacitaciones empresariales buscan ejemplos que sean orientados a la parte laboral cómo resolver un problema específicamente en el área de servicios o en el área de manufactura cómo hacer este proyecto de mejora o cómo lograr la certificación de calidad en la parte académica son proyectos muchas veces del área investigativa vea cuáles son las tendencias en el mercado de esta tecnología de esta metodología de este tipo de recursos que estamos utilizando entonces siempre es una combinación ¿cuál es su público meta? y ¿cuál es el ambiente en el cual se desenvuelve? de nada me sirve a mí colocar a una a una persona adulta que trabaja en una empresa en un banco que va a capacitarse en contabilidad ejemplos que no competen a su entorno entonces todo eso es importante y el seguimiento también requiere el uso de herramientas o los grupos de mensajería a mí me ha servido bastante tener en su momento un grupo de WhatsApp ahora el grupo de WhatsApp o el grupo de lo que usted use Telegram Signal que ahora están muy en auge de hecho es una forma en la cual yo puedo comunicar cosas puntuales de una manera rápida pero no son canales oficiales las empresas normalmente tienen sus medios de comunicación oficial Teams Webex el campus virtual Slack ellos tienen ya sus plataformas pero en algunos casos se puede dar la libertad de que hagamos un grupo de WhatsApp entonces yo les puedo comunicar como las calificaciones ya están en el sistema punto si es algo como profe tengo una duda vieras que hay un problema en este ejercicio que no lo entiendo usen el canal oficial porque ahí queda el registro de todo entonces los grupos de mensajería son más para comunicaciones rápidas puntuales y listo eso es todo y ustedes escogen hay mucho en el mercado está Skype está online hay muchas opciones las personas curiosamente ahora están dejando WhatsApp por los que han visto todo este tema de las noticias de la privacidad se han pasado a Telegram otros a Signal pero más que todo ese es mi consejo los grupos de mensajería téngannos ahí como un recurso complementario para comunicarse de forma expedita y cada vez que tengan una sesión de seguimiento por ejemplo voy a reunirme con el grupo 3 para ver cómo les está yendo con el proyecto voy a reunirme con Carla para ver cómo le está yendo con la práctica que le dejé voy a reunirme con este equipo del departamento en el curso corporativo para ver cómo les está yendo con el proyecto de mejora continua cada vez que tengan esto lleven una bitácora ¿cuándo me reuní? ¿con quiénes me reuní? ¿qué temas vimos? y las observaciones o acuerdos para la siguiente sesión por ejemplo si ustedes son docentes de universidad colegio ok yo sé que la próxima sesión de seguimiento que tengo con este grupo o con esta persona está al día y voy a ver cómo le fue con este tema que le dejé cuando es corporación o con el gobierno bien yo tengo aquí los acuerdos Marco se encarga de esto Juana se encarga de esto otro y Luis se encarga de este otro tema y en la próxima sesión vamos a ver los resultados sobre todo porque a nivel corporativo es muy importante tomar en cuenta los KPIs o indicadores clave de desempeño así nosotros podemos tomar mejores decisiones basadas en datos y por último la escucha activa la escucha activa en el entorno virtual no estoy al lado tuyo pero estoy en el otro lado en la computadora en una pantalla a mí me gusta activar la cámara cuando son sesiones de seguimiento porque yo puedo ver las expresiones de los estudiantes por ejemplo profe es que tengo una duda y yo puedo ver su cara de preocupación y uno dice bueno vamos a buscar entonces una manera de solucionar esto profe honestamente me ha pasado esto no puedo seguir en el curso no tengo internet no tengo plata para comprarme una computadora entonces uno habla con la institución o con alguna parte encargada para ver cómo buscar una solución si tiene que ir siguiendo los lineamientos de salud a una clase a que se le preste una computadora pero siempre hay una forma de encontrar soluciones cuando uno escucha activamente a las personas y eso es lo que no podemos perder en el entorno virtual estamos cada uno en sus casas separados no podemos tener esa interacción que antes teníamos pero eso no significa que perdamos el valor humano de saber escuchar tener empatía saber que las otras personas tienen situaciones diferentes que no todo el mundo tal vez tenga una buena cámara o no tenga una cámara para conectarse que el internet tal vez en su zona sea un lugar muy difícil y por eso nunca se ha podido conectar no es como no lo vi y ya no pregunté por él la docencia tiene esa parte vocacional donde a mí me gusta enseñar quiero que las otras personas crezcan y a veces hay que dar un poco de esa milla extra y esa milla extra puede ser demostrada en esta virtualidad el tiempo es ahora la pandemia continúa las casas virtuales también ¿cuánto va a durar esto? muchas personas tienen diferentes opiniones lo que sí les puedo asegurar es que mientras dure sea lo que el tiempo que sea debemos dar lo mejor de nosotros como docentes como capacitadores aunque estamos en entornos diferentes algunos en universidades algunos en colegios algunos en una empresa siendo el director o el encargado del departamento de capacitación el fin es el mismo la enseñanza o lo que es la docencia es vocacional es algo que nace realmente del corazón y que uno tiene la pasión de compartirlo con otras personas con niños escolares de una manera se hace con los del colegio se hace de otra manera con los adultos podemos utilizar andragogía y otras metodologías lo importante es que al final del curso diga profe o instructor o señor profesor como le dicen en algunos lados gracias por el curso yo aprendí realmente aprendí y puedo aplicar esto en la vida cotidiana en mi trabajo en los siguientes cursos voy a recomendar a otros que se matriculen con usted eso al final llena y el entorno virtual tiene eso tiempo para diseñar para preparar los materiales tiempo para presentarlos y tiempo para darle seguimiento y todo es eso administración del tiempo administración de los recursos y administrar la metodología que más se adecue a su público y al entorno en el que se desenvuelva ahora vamos al espacio de dudas y consultas Anastasia tengo no preguntas sino un comentario de Patricia que dice que lo más difícil le parece la tecnología pues tal vez tengas tú algunos como consejos para los primeros pasos claro bien en cuanto al uso de la tecnología porque para nadie es un secreto que la noche a la mañana los gobiernos nos dijeron bien vamos a cuarentena y las clases son virtuales ahora hay teletrabajo no hubo mucho margen de tiempo para aprender a utilizar las herramientas pero por ejemplo para conectarse a clases puntualmente mis favoritas son tres y en este orden la mejor de todas para mí es Teams sí a veces puede haber uno que otro fallo porque hay mucha gente conectada pero Teams para mí tiene todo lo necesario porque se complementa con Office 365 es muy centralizado la segunda WebEx tiene el componente que es bastante cara y la tercera Zoom ¿por qué tercera? porque tiene aún muchos problemas de seguridad y muchas cosas no quedan guardadas en cambio en Teams sí herramientas para diseñar yo recomiendo realmente a la hora de estar en esto primero el iSpring donde yo puedo montar rápidamente yo he agilizado bastante de mis cursos con iSpring ¿por qué? porque yo antes lo que hacía era trabajar en herramientas de diseño como ilustrador Photoshop InDesign y en iSpring nada más yo monto todo subo el Scorn y ya puedo dedicarme luego a cómo voy a dar el curso la metodología cómo dividir el tiempo eso desde ese punto de vista y también complementar con herramientas en línea Kahoot para hacer prácticas interactivas Quizy pueden utilizar contadores en línea algo que me encanta y bastante a la hora de hacer un curso en línea es colocar un contador compartir la pantalla y colocar un contador regresivo que dice iniciamos en y las personas ya saben exactamente en qué momento va a empezar la clase y el mismo contador colocarlo a la hora de tener lo que son los recesos vamos a un receso de 10 o 15 minutos entonces coloco el contador y ya sé que las personas estarán atentas y yo podré contar prácticamente con la mayoría a la hora de reanudar la clase esos son detalles que a mí me han facilitado bastante Pues te preguntan te piden dar algunos ejemplos de contadores en línea claro de mi momento este es el que online counter lo encuentro así voy a dejarlo aquí el link y ahí ustedes pueden administrarlo y hay otras opciones ahí este donde ustedes incluso pueden descargarlo o compartirlo incluso pueden agregarlo una imagen de fondo lo que ustedes quieran pero sí recomiendo los contadores en línea para no este usar instaladores y les voy a compartir en todo lo que les va a enviar este Anastasia para los que tengan un poquito más de experiencia en eso un contador que es local que yo inventé en donde ustedes pueden definir cuánto tiempo y le ponen una imagen de fondo eso se los voy a compartir para que lo tengan ahí totalmente a su disposición y otra pregunta para ti cuánto tiempo consideras que es lo adecuado para una sesión en línea definitivamente a mi criterio el mejor tiempo son dos horas es muy difícil retener la atención de una persona más allá de las dos horas aunque sea virtual y es cierto en las clases presenciales tal vez el curso era de tres horas cuatro horas medio día pero una persona cuando está frente a una computadora está el factor de cansancio visual también está el asunto de que normalmente en las casas y para nadie es un secreto a uno lo pueden llamar para otra cosa puede estar en horario laboral algo sucede esas dos horas tienen que aprovecharse al máximo y por eso usted tiene prácticamente a mí me gusta esas dos horas agarrar una hora de práctica que ese es mi 50% del tiempo disponible y otra pregunta que hay aquí ¿podrías brindar herramientas o recursos prácticos para usar en la clase en línea? creo que tú mencionaste las herramientas sí lo que podría hacer es enviarles como la lista y usted se las comparte porque es una lista bastante amplia y son herramientas gratuitas que es lo importante ok entonces también enviamos con otros recursos y con el video grabado sí sí vale pues no veo otras preguntas así que creo que podemos terminar Ariel muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia por darnos los consejos en cuanto a cómo empezar cómo cambiar cambiar la modalidad de aprendizaje a la virtual y también gracias a todos que han participado en este webinar y gracias por sus preguntas que tengan muy buen día y nos vemos en próximos webinars nos vemos